Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de los acuerdos de convivencia dentro de los espacios biocéntricos y dentro también de los grupos de biodanza regulares. Esta es una función pedagógica, los acuerdos de convivencia es una función pedagógica que de la metodología integrativa biocéntrica de la educación biocéntrica sistematizada por Rutka Balcante y César Wagner de Brasil, Fortaleza Brasil. Los acuerdos de convivencia, su objetivo es generar una comunidad afectiva que practique, lleve a cabo y ejercite el respeto a la singularidad de cada uno y que las diferencias que cada una y cada uno tenemos sumen en la comunidad. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque una de las dificultades con las que nos encontramos en este mundo actual, en este sistema en el que vivimos, social, económico, político, educativo, en este sistema es la falta de comunidad afectiva, que en muchos casos se reduce a la familia o al pequeño grupo de amigos y a veces el precio es un precio de una fidelidad demasiado alta. Entonces, generar comunidad afectiva tiene que ver con generar espacios donde cada una y cada uno de nosotros ponga sus dones y sus talentos al servicio de la comunidad. y para eso necesitamos espacios de escucha, espacios de escucha que creen, generen acciones transformadoras y esta acción transformadora de la que hoy quiero hablaros es el generar comunidad afectiva de la que tanto estamos carente en estos tiempos y tanta falta nos hace. En biodanza, esta es una práctica que no se lleva a cabo, bueno, porque es así el sistema. Yo la recojo y la aprendí en educación biocéntrica y me parece muy interesante y desde algún tiempo estoy llevándola a término, la pongo en práctica en los grupos regulares de biodanza porque en la biodanza no solo es un sistema de integración humana acaba siendo una manera de percibir la vida y de vivirla. De aquí que podamos hablar de un movimiento biocéntrico, de una manera de entender la vida en coherencia con la vida y una de las maneras coherentes de vivir la vida es en la comunidad. Por eso biodanza siempre es en grupo, no hay biodanza individual, siempre es en grupo porque es en grupo el ser humano como crece, como seres gregarios que nos despejamos con la otra y con el otro para descubrir aspectos de nuestra propia manera de actuar, de relacionarnos que no somos capaces de ver por nosotros mismos y cuando se nos despeja gracias a la otra y al otro tengo la capacidad de tomar decisiones delante de todo esto. El mundo en el que vivimos hoy en día lo que promueve es que ante las diferencias haya rechazo, violencia, agresión, exclusión, invisibilidad. Hablando de comunidad, me acaban de picar a la puerta y una de las compañeras del grupo de biodanza mira que me ha traído Mira, estas son pastas y un pastelito sin gluten hecho para celebrarnos y me ha traído un poquito Bien, pues hablando de comunidad lo que quiero contarte es que es muy importante que hagamos comunidad porque vivimos en un mundo en el que prima demasiado la individualidad el ostracismo el quedarnos como abducidos y abducidas por la tecnología, por las máquinas, por las redes sociales por un mundo que cada vez se estrecha más y pasa por como un embudo tecnológico en el que solo se nos muestra a través de las redes la sonrisa, los buenos momentos pero eso no es una realidad la realidad es muchísimo más hermosa muchísimo más sensible muchísimo más delicada sonora muchísimo más especial entonces nosotros y nosotros facilitadores, mamás, papás, abuelas, tíos cocineros, artesanos, vendedores, comerciantes tenemos la obligación como seres humanos vivos en esta tierra y en este momento tenemos la obligación de aportar lo mejor de nosotras y de nosotros y aportando lo mejor de nuestros talentos y nuestros dones de nuestras gracias permitimos que otras personas descubran y fortalezcan también sus dones y sus talentos que a veces pasan desapercibidos o quedan desvalorizados en este mundo tan exigente y tan austero entonces en los grupos de biodanza estoy incorporando desde hace algún tiempo estoy incorporando los acuerdos de convivencia que son funciones pedagógicas y entonces estos acuerdos convivencia tienen que ver cómo queremos que el grupo funcione claro que hay cosas que no son negociables como por ejemplo una sesión de biodanza dura lo que dura dos horas pam eso cosas así pero sí que podemos acordar cómo queremos que nos nutrirnos en el grupo por ejemplo una de las funciones sería que hubiera depende del grupo si es muy numeroso o menos pues más personas o menos que hubiera una persona o dos que se encargue de ser la guardiana de las fechas importantes de los aniversarios de las fechas importantes de las personas que a veces puede ser pues la fecha de cuando se cuando tuvo su bebé su primer hijo su segundo su cuando se casó cuando cuando se murió su mamá en fin fechas importantes que tienen que ver con la vida con celebrar la vida pues que haya una o dos personas que se encargue de ser las guardianas de eso otra función puede ser la guardiana o guardianas del espacio que siempre el espacio donde donde vayamos a hacer la actividad el grupo del grupo regular pues siempre esté bien cuidado que cuando entremos siempre estén pues los cojines y las cosas que necesitamos para estar cómodas que esté preparado ya que cuando terminemos la actividad se ocupen de que esté recogida guardianas del espacio que cuando falta algo se pida y así podemos crear diferentes acuerdos de convivencia que van a ir surgiendo por ejemplo te cuento que en este grupo de iniciación último que tengo uno de los acuerdos que surgió fue nosotras tenemos un grupo de telegram donde nos nos comunicamos por si hay alguna cosa extraordinaria como por ejemplo pues hoy no puedo venir a clase a la aula o no lo sé hoy llego tarde o os comparto esta música no es para para saluditos diarios para mensajitos de buen rollo sino es para comunicarnos cosas extraordinarias porque es una manera de cuidar el grupo bien es en este grupo cuando se enviaban mensajes las personas lo leían y en principio no había respuesta porque se entendía que todo el mundo lo había leído y ya está y entonces surgió surgió como una no fue ni una demanda ni una queja sino fue como una propuesta de que se contestara con un simple gesto por qué dijeron algunas y alguna comentó y en qué beneficia eso al grupo y la persona en cuestión dijo para ser vista no se dijo mucha cosa más pero a partir de ese momento los mensajes se contestan curiosamente y no andamos con demasiadas filigranas con un ok un besito un emoticono discreto o a lo mejor con algo algunas palabras curioso después alguien también estuvo hablando como acuerdo de convivencia pues otras cosas que pueden ir surgiendo mil cosas y que es bueno crear ese espacio de recreación de nuestros acuerdos de convivencia para no sólo conocernos mejor y entender que cada persona tiene una manera de relacionarse y que ninguna es mejor que la otra sino sencillamente son diferentes y que de la misma manera que en biodanza todas las vivencias son para encontrarnos poéticamente para que no seas ni tú ni yo sino ese punto intermedio de conexión que hace que emerja esa bésica piscis de la geometría sagrada donde se genera vida pues con los acuerdos de convivencia ocurre igual resulta que a alguien le molesta algo y nunca lo ha dicho o a alguien le gustaría que fuera algo de una manera y nunca lo ha dicho porque pensaba que era ridículo o que la tomarían por eso y lo otro y lo demás allá y resulta que creando espacios de acuerdos de convivencia en cómo queremos relacionarnos en el grupo cómo nos gustaría que fuera ese espacio nuestro no sólo en lo que sería la aula propiamente sino en algo que nos hermana como seres humanos como seres vivos como naturaleza que somos es una buena opción yo te invito a que en tus grupos si encuentras que te resuena esta propuesta lo propongas al grupo crear acuerdos de convivencia y si hace falta escribirlos escribirlos con letra hermosa con con poesía dejaros colgados en algún lugar para acordarnos siempre de eso porque esas cosas que se ritualizan esas esos esos espacios sagrados que de repente dan calidad y sentido a cosas que pueden parecer niñas pero no lo son se expanden luego van más allá de la aula de biodanza y se empiezan a instalar en las casas en las maneras de hacer de las abuelas con los nietos de los papás con sus hijos con sus hermanos se empiezan a generar juegos en familia donde el amor impera y es verdaderamente el centro de todo que eso es lo que nos interesa entonces en relación a esto quiero contarte también que hoy me ha ocurrido algo que me ha hecho pensar también con los acuerdos de convivencia y te lo cuento para compartir solamente resulta que estamos haciendo diferentes aulas en los diferentes institutos de mi pueblo de inteligencia emocional concretamente de previsión de autolesiones es un acuerdo entre entre el ayuntamiento y la Cruz Roja donde yo estoy entonces los talleres siempre son los mismos hay una parte teórica de compartir en redonda desde la perspectiva biocéntrica mucho y hay otra parte vivencial con círculos de cultura lo que nos estamos encontrando es la diferencia que hay entre escuela pública escuela concertada religiosa y escuela privada que eso es lo que hay en mi pueblo y hoy hemos terminado en una escuela en la escuela privada donde se pagan una buena cantidad de dinero para estar allí una escuela hermosísima en forma de flor todas las aulas tienen luz natural son redondas en fin hermosísimo la pedagogía es la la pedagogía activa que trabajan por proyectos y así bien entonces te puedo te puedo decir que la diferencia que hemos encontrado de de participación de de interés por participar por colaborar por aprender por 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 interesarse por la actividad es muy distinta en las distintas escuelas en la en la escuela religiosa sorprendentemente para mí no para la otra técnica la técnica las aulas 29 jóvenes que me parece una locura y sin ningunas ganas de participar con una con una sensación interna de pasotismo total y absoluto pasotismo reprimido muy 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 frustrante la verdad ha sido muy frustrante después nos hemos encontrado con escuela pública donde ahí captar la atención es difícil porque chillan porque hablan mucho porque se ríen entre ellos porque hay mucha falta de respeto pero están vivos se quejan discuten son agresivos pero cuando entras en ese espacio común todo fluye muy bonito pero hay mucho dolor mucho dolor mucha tristeza mucho maltrato muchas familias muchas familias desestructuradas con problemas económicos con violencia doméstica mucho en la escuela pública y en la escuela privada hemos encontrado un grupo de 30 con con un espíritu de colaboración de de empatía con vergüenza de compartir pero compartiendo con con arte con un arte que afloraba dentro y que si bien habían como vergüenza y timidez luego al ser escuchados se sentían orgullosos porque son escuchados en general y eso nos ha llevado a una reflexión a varias reflexiones pero hoy quiero compartirte contigo una especial que tiene que ver con el con el poder económico desgraciadamente tener dinero y optar por escuelas con tipos de educación más biocéntricas no tan industrializadas no tan segmentadas por producto estándar sino que valoran la singularidad eso tiene un precio que no muchas pueden pagar y repercute en la vida hablábamos con el equipo estábamos hablando de si algunos de esos jóvenes que están tan rabiosos que que se quejan tanto que chillan que llaman tanto la atención constantemente si los pusiéramos en aulas en la aula que hemos estado hoy que harían y las tres hemos dicho cambiarían aprenderían que hay otras formas de relacionarse y por qué te cuento todo esto tiene que ver con los acuerdos de convivencia tiene que ver con crear espacios en nuestras aulas en nuestra familia en nuestro entorno entre nuestros amigos allí donde tú puedas crea espacios donde la comunidad se ocupe de la comunidad donde la comunidad esté viva y si en tu entorno no hay una comunidad viva búscala encuéntrala hay insiste persevera todo se acaba consiguiendo de ahí la necesidad también el gusto más que necesidad de de hacer estos vídeos que que los lanzo y se escuchan o no yo no lo sé termino sabiéndolo por las estadísticas por las por las devoluciones que hacéis pero yo los hago llegarán a quien tengan que llegar así que haz haz con el corazón haz con el corazón deja que que el alma que te habita ese ser divino que eres se muestre y la vida se encargará de hacer llegar tu obra tu arte tus dones tus talentos donde tenga que ser no te preocupes no te dejes llevar por esta sombra sin sombra siniestra que parece que tapa el sol en la tierra no solo son nubes bien para terminar decirte que agradezco los comentarios si te gusta sigue mi canal puedes también de mi canal de youtube puedes también hacerte seguidora en mi canal inscribirte en mi canal de telegram y me encuentras también en instagram en fin muchas gracias hasta la próxima gracias ¡Gracias!